¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, el modo historia. Vamos a continuar con este modo historia que me parece realmente espectacular, realmente increíble. Como siempre, si le dais un buen like a la serie sería realmente espectacular. Sé que estos vídeos están subiendo tarde, pero lo estoy haciendo con calma, con tranquilidad, para reaccionar, para que lo veáis y para disfrutar todos juntos. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, como siempre, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a empezar con la historia, vamos a continuar, ¿no? Más que empezar, continuar. Buen trabajo, solo falta resolver esta falla temporal y la misión estará cumplida. Ah, eso me recuerda a una cosa, la Calle Ocean del Tiempo me pidió que te llevara a la Cámara del Tiempo si te veía. ¿Puedes hacerlo ahora? Pues sí, vamos a ir. Ten cuidado. Bien, estamos viendo cositas de Dragon Ball, mirad la pantalla de captura... Qué guapa. Estamos viendo cositas de Dragon Ball que realmente están pareciendo espectaculares, ¿no? La historia anterior me ha parecido increíble. Vamos a ver esta, a ver qué tal, ¿no? Me alegro de que hayáis podido venir, necesito vuestra ayuda. Hemos encontrado otro cambio en la historia. ¿Otro cambio en la historia? Así es, durante el combate entre Bardock y Freezer. Seguimos sin saber la causa de la anomalía, pero Bardock es mucho más fuerte de lo que debería. No está poniendo problemas despachando a los hombres de Freezer. Si esto continúa, puede que logre acabar con Freezer. Si lo derrota, no sabemos cuánto se alteraría la historia. Necesito que vayas y arregles todo esto. Trunks, serás mi apoyo de nuevo. Teniendo en cuenta el momento, no me extrañaría que Fu estuviera involucrado de alguna forma. Así que ve con cuidado, ¿vale? Esto va a ser espectacular, ¿eh? Claro, sin el tiempo. ¿No crees que sea mejor que actuara como apoyo en la tierra para la misión? Lo siento, pero la historia de Bardock está estrictamente relacionada con la tuya. Tú, mejor que nadie, deberías saber que trastear con tu propia historia va a controlar las reglas. Entiendo. Duro, ¿eh? Duro esto. Aunque puede que sea la oportunidad perfecta para... ¿Para qué? ¿La oportunidad perfecta para qué? Caeosinda. Travesuras temporales. Tenemos a Bardock ahí. El diseño de Bardock espectacular. Como siempre, han hecho algún cambio en la historia porque pegas al compañero, pegas al enemigo y... Repelen mucho los golpes, ¿eh? ¿Vale? Este Bardock está bastante fuerte, ¿eh? ¿Lol? Esto lo hemos visto en el tráiler. Vamos a verlo. Está si tratando de cambiar el futuro, ¿verdad? Pero permíteme que te ayude. ¿Y tú qué narices eres? ¿De verdad piensas que voy a confiar en un tío cualquiera? No creo que estés en condiciones de rechazar ayuda. Mira, te deberías aceptar mi oferta. Echa un vistazo. Vaya, vaya, ¿qué piensas? Si es lo mejor que ofreces, no me impresionas en absoluto. ¿Increíble? ¿Increíble? ¿Me estáis diciendo que voy con el ejército de Freezer ahora mismo? O sea, ahora mismo voy con el ejército de Freezer. Me estás cabreando, ¿eh, Bardock? No quería, pero supa Saiyajin Goto, ¿eh? No quería, pero supa Saiyajin Goto, Bardock. Noto el juego como con más FPS. Será impresión mía. Ven aquí, Bardock. Te la comes. Perfecto. Santo cielo, parece que todos están haciendo el vago. Sale Freezer de aquí. ¡Freeza! ¡Freezaza! Joder, macho, está pesadito, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cómo se han comportado con las misiones? Con los movimientos y tal, me parece espectacular. ¿Dónde ha ido? ¡Hala, Drunks! ¿De qué? ¡Papá! ¿Hu? ¡Tranx! ¡Papá! 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 Me ha dejado Trunks helado, ¿eh? Me ha dejado Trunks helado Esto va a ser sumo, ¿eh? No tengo mi rugido gigantesco Y eso... Queráis o no... Me va a fastidiar, queráis o no Queráis o no, eso me va a fastidiar Va como más rápido el juego, ¿no? Madre mía, el Fu este... El Fu este revienta, ¿eh, gente? Ven aquí, Fiu No me están ayudando nada los patrulleros No me están ayudando nada Vamos allá Le quitamos ahí... Un montón de vida Me ha jodido ahí el Fu Me ha jodido ahí el Fu Me ha jodido ahí el Fu No, hombre, Fiu No, no me aguantes Voy a por Bardock Voy a por Bardock ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡De verdad! ¡Qué pesado eres, Bardock! ¡Qué pesado eres, hijo mío! ¡Qué pesado eres! ¡Otra vez! Es que el compañero es muy pesado Es muy pesado el compañero Han aprendido a ser más fuertes, ¿eh? Bueno, se ha acabado ya la tontería, va Se ha acabado la tontería, Bardock Te sube para arriba Venga No sé, me estás cansando, Bardock ¿Qué pasa ahí? ¡Me hecha Freezer! ¡Hola! Se ha cargado a Bardock ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me he quedado loquísimo! ¡Va como más fluido el juego en consola! ¿No lo veis más fluido en PS5? No sé, seré yo a lo mejor ¡P basele de nuevo! ¡Sue una historia en ahora! ¡Credad, pico! ¡ Bob y que usted reaccionamos parañar! ¡Ah! Recordad que tealo para la época Desde esa época Pero antes no lo habíamos perdido Pero ambas por último ¡Vamos con la oportunidad! ¡Vamos con la oportunidad! ¡Vamos con la oportunidad! ¡No vemos otra vez ahorita! Luego hasta recupero Se va Diseño 171 Espectacular, gente Espectacular Lo que acabo de presenciar En Dragon Ball Xenoverse 2 Brutal Habéis hecho un trabajo excelente Sobre todo tú, Trunks Has realizado tu trabajo de patrullero del tiempo muy bien Estoy más que impresionada Eso significa mucho, gracias Por desgracia parece que Fu ha vuelto a escapar No pasa nada Sus intentos de sembrar el caos en la historia en el libro de principio y fin Han sido toda una pesadilla Por suerte parece que no tenía ningún plan maligno Ya lo encontraremos en algún momento Y cuando lo hagamos Lo atraparemos y lo traeremos aquí Me parece bien Por cierto, una cosa más Trunks, para que lo sepas Sigo sin haberte perdonado por lo de tu artimaña Que podría haberte cambiado la historia Quiero que quede muy claro ¿En serio? Considerar una especie de prueba Pero aún así Has progresado mucho, Trunks Por los patrulleros del tiempo Y la protección de la historia Estaré encantado de seguir sirviendo como patrullero del tiempo Bueno, él sigue sirviendo como patrullero del tiempo Con lo cual, aquí estamos pudiendo comprobar Que la historia aquí Continúa, por así decirlo Yo quiero pensar que la historia aquí continúa Quiero pensarlo Ahora hemos terminado las tres misiones de Dragon Ball Xenoverse 2 Que realmente ha sido realmente espectacular Realmente increíble Queda mucho contenido por subir Hay un evento activo Hay un montón de cosas Las veremos aquí en el canal Vamos a ver la pantalla de personalización Que nos han ofrecido ahora mismo 170 y algo era, ¿no? Muy bonita Muy bonita Y estilo anime así, tipo antiguo Me la quedo, me la quedo, me la quedo Pues bueno, gente Hasta aquí la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Y activar la campanita Para más Gracias por estar aquí Gracias por seguirme En la aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo No olvidéis darle al like Y suscribiros Gracias Y hasta la próxima, chicos Chao, chao